Dios En ti puse mi fe Y si acaso pequé Perdóname Dios Si es un pecado amar Perdona por pecar Escúchame Dios Si soy un pecador Yo peco por amor Compréndeme Dios No vayas a olvidar Que si es pecado amar Voy a seguir pecando Dios Con todo el corazón Ven dame tu perdón Te lo estoy implorando Música 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 Dios, si soy un pecador Yo peco por amor Compréndeme Dios, no vayas a olvidar Que si es pecado amar Voy a seguir pecando Dios, con todo el corazón Ven dame tu perdón Te lo estoy implorando Dios, con todo el corazón